Chichi, al fin, después de un largo día, podré jugar Free Fire. A ver dónde está, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde está mi Free Fire? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ven acá ahorita mismo. Estoy ocupado. Ven, puta madre. ¿Qué pasa, Clarence? Cálmate. Chichi, ¿quién borró Free Fire de mi celular? ¡Ah! ¡Tómala, puto! ¡Caíste, Clarence! ¡Eso te pasa por ser un ratón! ¿Qué dijiste, puto? ¡Eres un ratón! ¡Oh, Clarence! ¿Qué te pasa? Jeff eliminó mi Free Fire. ¡Oh, lo siento mucho! ¿Eso te pasa por jugar esa mierda de Free Fire en vez de jugar Fortnite? ¿Qué dijiste, puto? ¿Calvo? ¡No, Clarence, espera! ¡Oh, oh!